Familia, nuevo vídeo, nueva reacción, hoy os traigo la nueva Bizarrap Session de Lismar Y es que sí, tenemos una nueva sesión con un artista en principio desconocida Que por cierto, tenéis en el canal un vídeo que subí el otro día descubriendo a Lismar Si queréis ver lo que hace un poquitín después de la sesión y tal, os recomiendo ver el vídeo Porque yo creo que catamos bastante bien la esencia de lo que es Lismar Y ese me acabo de despertar, ¿vale? O sea, hace poquito Y claro, esto salió hace 6 horas aquí en España y no he visto lo que hay Y por lo visto, estoy viendo, es que son dos temas Que es algo que últimamente... últimamente hace, ¿no? Hostia, que guapa las portadas, ¿eh? Es algo que últimamente hace Bizarrap, ¿no? Ya no saca como tal la sesión y ya, sino que suele venir acompañada también de o un EP o otro tema Por lo cual tenemos la sesión como tal, que creo que se llama Yo soy la moda Y luego tenemos también Subió la temperatura Así que tenemos doble tema Lismar, artista, que como comenté en el descubre, me sorprendió muchísimo Creo que Bizarrap debería volver un poquitín a esta esencia A la de descubrir nuevos talentos Porque sí es verdad que, joder, pues que Lismar tiene números Y luego vas a su canal de YouTube y tiene bastantes números Pero, no sé, como podéis ver aquí en pantalla, tío Las últimas colaboraciones han sido Duki, Shakira, Arcángel, Peso Pluma, Rao Alejandro Milo J puede ser un poquitín la excepción Natanael Cano, son gente ultra conocida Y lo que a mí me interesa realmente de la plataforma Bizarrap Es descubrir nuevos talentos y descubrir nuevas artistas Como es el caso de Lismar Así que veremos qué tal Por lo que sí que está claro es que las mujeres en las Bizarrap sesiones Suelen ser bastante, bastante buenas Hacen temas muy guapos Así que nada, familia, cafelito en mano, ya sabéis Bien pronto por la mañana Y vamos a ver qué tal está esta Bizarrap sesión de Lismar Pues nada, vamos para allá A ti te sobra el apoyo y te falta talento, eh Eso, eso puede pasar, ¿no? Como que igual hay peña que tiene mucho apoyo detrás y tal Pero el talento falta Y luego es también lo contrario, ¿no? Hay gente con mucho talento que falta apoyo, ¿no? Te me lo invento Porque tengo un lápiz muy violento A ti te sobra el apoyo y te falta talento Aficia a los tigres y los dejo sin aliento Y como los mineras mi problema yo lo enfrento Y tú, tú no eres de nada, lo tuyo basura Como la coca que en decapa Pablo yo soy pura Me tiran y no le contesto siempre con altura Esa envidia te va a matar, pa' eso no hay cura Y yo soy la Mura, la Mura ya es china Desperdicio en mi letra si le tiro a esta mina El flow que tiene el Ismar es bastante tocho, eh Decidme, ¿qué opináis? Por cierto, en comentarios quiero leeros Sobre todo quiero leeros lo que os he comentado al principio ¿Qué opináis de las sessions? ¿Qué opináis de que traiga artistas, entre comillas, desconocidos? Que repito, que no es desconocida como tal Pero no es comparable en Auna Sakira Quiero leeros, quiero saber qué opináis Si preferís eso o preferís que traiga Night Towers Gente muy conocida, ¿vale? Quiero leeros, familia ¿Cómo? ¿Cómo? Yo soy la moda Ok, el concepto de cambiar de outfit y tal Con el cambio de base me parece interesante Me parece curioso y me parece que está bastante guapo Pero no me acaba de convencer casi nunca Bizarrap con los cambios de beat Ya sabéis que aquí las últimas veces que hemos reaccionado Como que cuando hace el cambio de beat no me suele convencer Y de hecho el flow que estaba llevando al principio Y que ha vuelto ahora me gusta bastante Yo no sé si volverá a lo de Tiene pinta de que sí, yo soy la moda Pero este flow que está tirando aquí me gusta Aún así me parece atrevido y me parece guay también Pero no va mucho conmigo El cambio de beat en general, ¿eh? Tiene pinta de que sí, yo soy la lengua, tengo una katana Y si me cierra la puerta yo le tumbo la ventana Yo soñé con expresarme nunca con dinero y fama Pero los dos me llegaron de la noche a la mañana Bien Ah Ah Ah, es que tiene mucho flow Lismar Es muy buena, ¿eh? Ya desde que hice el vídeo este descubriendo a Lismar y tal Que estáis por el canal De verdad, ¿eh? Artista que ya tengo ya en mi rotación, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Ah No sé si me acaba de convencer, ¿eh? No sé si me acaba de convencer, tío No sé No sé Quizás con más escuches O sea, con más escuchas Lo consiga tener Como son las reacciones primera vez Estoy todavía un poco confuso, familia Perdóname Si lo que acabo que se joda Ellas no brillan como yo Y es solo incómoda Tua quieren parecerse a mí Yo soy la moda Tira la piedra y esconde la mano La llorona me tiran Puya pero mi nombre no lo mencionan Ellas no brillan como yo Y es solo incómoda Tua quieren parecerse a mí Yo soy la moda Polo sucio mí 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 Todas quieren competir No son cantantes Son comediantes Que hacen el ridículo Polsoní Doy la para Por eso la aprendí No se esperaban Este junta con el beat Cogí en la semi Mi cuerpo no lo vendí Como un garré El micrófono lo encendí Hombre me gusta mucho más esta parte Más rapeada Me gusta mucho más Muchísimo más Muchísimo más Y creo que está un poco desaprovechado el beat Veremos si el segundo tema La aprovecha mejor Pero joder Aquí le veo No sé Le veo más Pues para hacer un beat más de trap ¿No? O más que Más callejero también Igual quizás está un poco de Dembow Y también incluso le pega Esto es lo de la IA ¿No? Que hablamos El siguiente vídeo Sí Esto mola ¿Eh? Rayeto Play 2 ¿Eh? Play 1 Play 2 Play 1 más bien que Play 2 Sí Mola 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 Me gusta la estética ¿Eh? Vale, dale, dale ¿Un reggaetón o qué? Todo con el cómodo lo rompe discoteca Está guapo esto ¿Eh? Muy guapo La única voz que la inteligencia artificial no puede duplicar Yo no tengo paro Ni que en mi clase Soy el ampaller Ando agarrando a esta rapera Fuera de base Y aquí en la cima No hay bombero pasó Fue que el fuego calma en la cabina La libreta de ella te enruina Tan soñó como jodeína No me aguanta el sol su toxina Minimi son mi copia china Echiricalmente una asesina China pero bandida Tengo el lápiz de oro Como mida la gata Que me tiran Quedan sin vidrio La dejo pintada Parecen un autorretrato de Frida Ok Esto me gusta Me está gustando más esto ¿Eh? El videoclip es una genialidad ¿Eh? Eso sí que dásela Que el videoclip este Rayuto Play 1 videojuego tal Está muy 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 guapo El beat tampoco lo acabo de entender muy bien A ver ahora si A ver como sigue Pero Si Rayuto Salen Hill Si Salen Hill Que vuelve Salen Hill ahora por cierto Resident Evil Si está muy guapo ¿Eh? La verdad que el video está tocho ¿Eh? No Vista Tengo un auto, tengo un auto. Subió la temperatura porque... Mi lapicero, quemada libreta con tinta de volcán. Multiplico los billetes como escrito el pan. No quieran igual hacer que no discuto con fan... De tanta barra tengo más fuerza... Este A. Me en mi lava su acera, no me uno. Son artes de Instagram, no tienen arte ninguno. La ecuación de acero sí, sus capacidades... Humo son como la juca. ¿A poco nota? Demasiado humo. Alcen su bandera, Anthony Towne. Entró a la pancha. Ninguna brillan genuinamente. Ni untándose calchas. Son como un leopardo sin mancha. Soy rápida como una lancha. Más perra que el filtro de nacha. Solo yo supero mis rachas Paré correr los detalles Mírame el flow, mírame el goteo Dejo mojado el suelo donde piso Y con mi sermita yo lo trapeo No decodifican mis hackeos Todos los firmes, ¿no? Me trono los dedos Y le hago el amor a la pista como Romeo No tenemos sangre, solitamos coronao Estoy con lo que sueño en mi circulota Traten un aca, traten un aca Quieren igual a mí no les sale No estoy, no estoy O sea, no me está gustando mucho Quizás la sesión en la canción Pero a la vez es como que Quizás no ha satisfacido No me ha satisfacido a mí personalmente Como música, como canción y como sesión Pero a la vez también estoy con la mente abierta De decir, vale, en plan Quizás no es algo que yo busque O no es mi estilo actual Pero me parece interesante No me parece algo quizás criticable Como he podido criticar otras sesiones Cuando hace un cambio así de beat A la electrónica básica Edm Tomorrowland Que no me gusta nada Me parece horrible Aquí quizás no me esté gustando demasiado Pero... Bien, se la damos Se la damos Por la originalidad ¿Ves? ¿Ves? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Yo soy un 100 Ayer no creyeron Hay fotos Me pidiendo No te compares Nunca vamos a ser iguales Ando con mis tigueres Y todos son anormales No hay rating del 1 al 10 Yo soy un 100 Ayer no creyeron Hay fotos Me pidiendo ¿Es un spoiler de la siguiente o qué? Oye Lo he dicho Me hubiese gustado Mirad tíos Me hubiese gustado Ver algo así A mí personalmente Me hubiese gustado Ver algo de este estilo quizás ¿Vale? Algo así Quizás una base Más rompedora Las reacciones ¿No? No voy a poder encontrar Su canal aquí Quizás una sesión Más rompedora ¿No? Un tal Incluso un drill Me hubiese gustado Como hacía aquí ¿Dónde está? Creo que fue esta ¿No? Así Me hubiese gustado algo así No lo ha sido Pero también Tampoco va a ser hipócrita Porque hemos dicho Que Bizarrap debería Cambiar Lo que estaba haciendo Y mirad Lo ha hecho Me gusta a mí o no Lo ha hecho En plan Eso para mí hay que dársela El tema de la originalidad Y que ha probado cosas nuevas Y sonidos nuevos Bien Me puede convencer más o menos Pero es lo que pedíamos Y lo ha hecho Así que por lo menos Para mí estoy contento Porque es interesante Quizás Me ibas a sacar quizás Otra sesión Con el artista más grande Del momento No sé No se me ocurre Ahora mismo nombres ¿No? Pero No sé Un Mike Towers A ver si a Mike Towers Sí me apetece A ver si a Mike Towers Sí me apetece Pero no sé Un Ozuna Y luego de repente Un beat switch A electrónica Y me pego un tiro La verdad Así que Estoy contento De que por lo menos Sea algo diferente Familia poco más Nos queda un poco Para pusear los 21.000 Suscriptores en YouTube Así que dadle a amor Porque creo que tengo Un contenido interesante Que os puede gustar También tengo ahí Todas mis redes sociales Como veis Por aquí abajo Terrera urbana Para estar un poquitito Al tanto de todo ¿Queréis música nueva? ¿Queréis descubrir música nueva? Joder La playlist de la Terrera Urbana 2024 Familia Ya cuenta con más de 100 canciones Así que Dadle a amor Y nada Nos vemos pronto Familia Un like Comentadme Que os ha parecido Si estáis de acuerdo Con lo que ha dicho o no Y nos vemos Chao ¡Gracias!